Domingo 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 Y todas las mañanas, un minuto no se gana, que vuelve la semana y volvemos a ver. Un beso que no llega, que el día domingo estamos cerrando en los puntitos de ropa. ¡Aquí se me ocurre! Si me ocurre una vez, me vuelvo a la sandalga y me voy a chanchar. A los de la mañana, si me ocurre una vez, me vuelvo a la sandalga y me voy a cantar. Un beso que no llega, que el día domingo estamos cerrando en los puntitos de ropa. Un beso que no llega, que el día domingo estamos cerrando en los puntitos de ropa. Un beso que no llega, que el día domingo estamos cerrando en los puntitos de ropa. Un beso que no llega, que el día domingo estamos cerrando en los puntitos de ropa. Y no hay nada más, como sufrir me gusta, un día conmigo, porque voy conmigo, a pasar con mi amor. Me gusta, un día conmigo, a pasar con mi amor, que voy conmigo, a pasar con mi amor, que voy conmigo, a pasar con mi amor. Me gusta, un día conmigo, a pasar con mi amor. Me gusta, un día conmigo, a pasar con mi amor. Me gusta, un día conmigo. 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 Me gusta, un día conmigo.